El colectivo Ciudadano presentó una tutela ante el Tribunal Superior de Bolívar para que se revoque el nombramiento de Yolanta Uón como alcaldesa de la ciudad. Así lo hicieron saber a CNC Noticias. En atención a que se viola el derecho de elegir y ser elegido porque no fue electa y que no está cumpliendo con las directrices dadas por el alcalde electo Antonio Quinto Guerra Varela en el siguiente sentido. Primero, las instrucciones a Edurbe. Segundo, el programa inscrito. Y tercero, que no tiene el norte, que es el plan de desarrollo que ni siquiera ha presentado. Sobre esa perspectiva, nosotros compartimos ese argumento por cuanto el elector debe ser respetado en su decisión. Asimismo, se solicita al presidente Iván Duque y a la ministra del Interior rechazar la terna que fue presentada por la Secretaría del Partido Conservador. A la solicitud de devolución de la terna, consideramos que el colectivo prende unas alarmas que vale la pena analizar. Es decir, si efectivamente, como lo dice la ley, si la terna es idónea y conveniente. Sobre el particular, el colectivo hace dos análisis. El primero de ellos es que establecer que el doctor Pedrito Pereira tiene una investigación penal ante la Corte Suprema de Justicia Sala Penal. Presunción de inocencia. Ahí el análisis es eminentemente moral, porque lo moral obliga a inconsciencia. Él es inocente. Lo que inhabilitaría el señor Pedrito Pereira sería el grado de consanguinidad con un concejal. Si el doctor Rodríguez Reyes, concejal actual de Cartagena, está en el cuarto grado de consanguinidad, porque podríamos, ahí hay una discusión en la jurisprudencia y la doctrina, podríamos estar en una inhabilidad sobreviniente que implicaría que no podría ser nombrado, por cuanto el concejal Rodríguez Reyes Pereira ejerce autoridad civil y política en el distrito de Cartagena. Así las cosas quedaría solamente el economista Oscar Yarsagaray, habilitado para fungir como alcalde de Cartagena, ya que Roxana López también estaría inhabilitada por ser la esposa de Jacobo Fonseca, quien es el secretario de la Asamblea Departamental. Se espera que esta semana el presidente Iván Duque anuncie quien tomará las riendas del Palacio de la Aduana.